Una importante reunión sostenida en el directorio de la EMA Papel, agradeciendo muchos temas importantes para el buen funcionamiento de lo que es la empresa y la dotación de agua a la población. Así es, cumpliendo con lo reglamentario que dispone la ley, que es justamente sesionar mínimo una vez al mes. En ese sentido estamos cumpliendo con lo reglamentario, como ustedes pudieron contratar, hoy llegó el coro en su totalidad, y hemos procedido a leer los puntos del día, y dentro de eso a dar nuestro informe como gerente general de las actividades que se han realizado durante el último mes. Entre los puntos de tratado se habla de la posibilidad de contar con una gallineta de los activos que contaba la ex Junta de Recursos de Bálico. ¿Cómo está este proceso? Son gestiones realizadas por esta gerencia en cuanto a la repartición de los bienes de la ex Junta de Recursos. Justamente entre esas se gestionó para poder figurativamente indicarles que la palabra no es pelear, sino tratar de obtener un bien que está en repartición por los tres cantones, que es justamente la gallineta. Esta gallineta pues ha sido por parte de la Senagua derivada a un pronunciamiento legal por parte de la Procuraduría General del Estado, y nosotros hemos asistido como entidad de Puerto López a las tres sesiones habilitantes que así nos dispuso mediante citaciones. Y en la última citación de la semana pasada, Jipijapa no asistió. Eso indica que el cierre del proceso legalmente debe darse. Y esperamos en el transcurso de esta semana para que el juez emita su criterio legal y a su vez se ordene a la Senagua para que dimita ese bien o remita el bien a la institución en este caso que así lo dispone la ley, que sería la empresa de agua de Puerto López. Perfecto. Ingeniero, por otro lado, conocemos de que se están haciendo algunos ajustes para lo que va a ser la entrega definitiva del sistema de agua al GAT municipal y a la vez a la EMAPA. Sí, este es un sistema que, como ustedes saben, ha tenido sus pequeñas discrepancias en cuanto al recibimiento de la planta de tratamiento. Hoy por hoy se están haciendo los últimos ya preparativos para la entrega definitiva de esta planta, que pasa primeramente, pues tendría que ser recibida por Senagua, Senagua a su vez entregarla al municipio de Puerto López y el municipio remitirla a la empresa de agua. Los Lópezes estamos recibiendo agua clorada. ¿Qué va a pasar con el sistema de tratamiento ubicado en Ayam? ¿Cuál será el fin definitivo? Bueno, nosotros siempre hemos indicado que Puerto López está bendecido por Dios porque nosotros no tenemos el problema que tienen otros cantones en época invernal. Del río, justamente la captación del río que nosotros realizamos, el sistema no cuenta con un presedimentador, no cuenta con una planta de tratamiento para este tipo de agua turbia. Sin embargo, el agua prefiltrada naturalmente, porque del río donde nosotros captamos, 5 metros abajo, encuentra una galería filtrante y esa galería filtrante procesa el agua ya prefiltrada por la misma tierra. Por lo tanto, nosotros en época invernal, cuando el agua está turbia, en un promedio de 8 a 10 horas ya podemos nosotros iniciar un bombeo con agua cristalina. Lo que no pasa en otras ciudades del país. ¿Cómo avanza, ingeniero, el sistema de alcantarillado? Sabemos que es una etapa, por tanto, con la intervención del sistema del comité de la reconstrucción. Sí, el tema alcantarillado es un tema muy complejo. Nosotros estamos siendo muy precavidos en cuanto a eso. Estamos realizando los informes correspondientes. El día de mañana vamos a tener una reunión con el Departamento de Obras Públicas para emitir nuestros criterios técnicos y, obviamente, tratar de mejorar y dar las observaciones necesarias para que el alcantarillado de Puerto López cumpla con su normativa, que es de poder dar un mejor servicio a la población. Gracias, ingeniero. ¿Algo más a la parte final de la población del cantón Puerto López? Sabemos que ha habido problemas, se lo trata de solucionar. Pedimos de sobremanera la comprensión del caso a la ciudadanía, específicamente a la parroquia Machalilla, por lo cuanto no hemos podido abastecer desde el viernes pasado de líquido vital, por cuanto se nos presentaron dos roturas. El día de mañana vamos a solucionar la última rotura en la línea de conducción y aspiramos, Dios mediante, en horas, la tarde y noche poder restablecer el bombeo a Machalilla.